Hola chicos, un update cortito, sorry por no haber estado el día de ayer, domingo en vivo como muchos saben, estoy empezando mi nuevo trabajo, llevo una semana, estoy recién empezando la segunda semana el lunes para mi, y claro, mi compañía me está ofreciendo la oportunidad de renovarme la visa desde ya me faltan unos meses para renovarla, pero tengo que aprovechar, así que voy a estar un poquito ocupado estos días sorry, 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 pero si vamos a tener los livestreams de noche, y los de los días sábados, para mi, días sábados o sea, viernes en la noche para ustedes, o sea, que significa que los fines de semana probablemente no voy a estar streameando no sé hasta cuándo chicos, sorry, pero es porque, claro, tengo que preparar los papeles, tengo que ver un montón de cosas así que he estado muy ocupado, de todas maneras voy a tratar de mantenerme al día con Discord nuevamente, en lo posible, y eso, y eso, y si tengo algún update más detallado que darle, lo voy a hacer a través de este medio con un pequeño video Eh, gomenas, ay, gomenas ¿Cómo se va?